hola cómo están hermosas saludos para todas hoy les quiero compartir el patronaje de este body que pueden ver aquí que me han pedido muchas formas de hacer body esta es una espero les guste y déjenme en los comentarios si lo pudieron realizar estaremos realizando un body talla s primero vamos a trazar la medida de ancho de espalda en este caso van a ser 16 centímetros los marcamos los 16 centímetros y hacia abajo vamos a medir nuestra altura de sisa en este caso va a ser 20 centímetros escuadramos todo ese punto y vamos a marcar nuestro contorno de pecho ahí lo marcamos de una vez y en esta parte también vamos a marcar 16 centímetros para nuestra sisa ahí lo marcamos para buscar nuestra sisa los 16 centímetros es mitad de ancho de espalda ya que lo tenemos ahí vamos a buscar nuestro talle este talle va a ser de 42 centímetros lo marcamos y trazaremos una línea para buscar nuestro contorno de cintura nuestro contorno de cintura lo vamos a buscar con la medida de bus buscamos esta mira que son 23 centímetros menos 4 y de ahí sale nuestro contorno de cintura que son 19 centímetros ahora vamos a buscar nuestra altura de cadera desde el talle hacia abajo vamos a marcar 18 centímetros y también vamos a marcar 17,5 centímetros ahí vamos a buscar nuestro contorno de cadera que van a ser 25,5 centímetros en ambas partes mirenlo ahí, ahí lo marcamos y vamos a trazar una línea recta en esta parte línea recta uniendo esas dos puntos y vamos a unir con una línea curva la parte de cintura y cadera de la siguiente manera y también con una semicurva en la parte de busto y cintura ya que lo tenemos así vamos a buscar nuestra sisa para ello vamos a bajar 4 centímetros en la caída de hombro 4 centímetros y el escote van a ser 7 y 8 centímetros 7 y 8 centímetros y trazaremos nuestro escote y vamos a marcar nuestra caída de hombro ya que lo tenemos ahí vamos a buscar la mitad en este punto buscamos la mitad y la mitad de este punto también y ahí trazaremos la línea curva para conformar la sisa desde este punto y cubriendo todos los que acabamos de marcar como pueden ver y así nos va quedando esta parte de la sisa para nuestro body ya que lo tenemos ahí ahora vamos a hacer bien las reducciones porque la tela que vamos a estar utilizando es una tela que estira hacia abajo como de ancho como de largo así que vamos a hacerle las siguientes reducciones en este punto vamos a marcar 5 centímetros marcamos 5 centímetros en la cintura también marcamos 5 centímetros en la parte de cadera marcamos los 5 centímetros y vamos a trazar líneas uniendo toda esta parte ok pero primero nos vamos a la parte de de aquí de la altura de sisa vamos a hacer unas líneas para saber dónde vamos a ubicar cada cosa primero vamos a hacer la línea de escote mírenlo nuestra línea de hombro todas van a partir desde este punto buscamos la mitad entre cintura y busto y también lo marcamos ahora llevaremos a la cintura la otra línea y por último vamos a llevar la línea a este punto de acá que también termine de este lado todos terminan en el mismo punto como pueden verlo ahí miren y ya tenemos estas líneas así que ahora vamos a ir marcando dónde va a quedar cada cosa los 5 centímetros que entramos ya no nos va a quedar en esta parte de cintura la vamos a poner en esta otra línea que está en la parte de arriba así que marcamos los 5 centímetros dónde nos va a quedar y vamos a trazar una línea recta desde sisa hasta la nueva cintura que acabamos de marcar miren y aquí vamos a llevarla con una línea curva hasta la parte de cadera ya que lo tenemos ahí marcado en la parte de abajo va una línea recta mirenla y así nos va quedando esta parte de la reducción en costado ahora vamos con la reducción en la parte de arriba para esta reducción vamos a bajar en hombro 2 centímetros bajamos 2 centímetros y entramos 2 centímetros también y vamos a trazar la línea miren ahí trazamos la línea en la parte del escote también ahí buscamos los 2 centímetros y trazaremos nuestro nuevo escote y así nos va quedando esta parte aquí entramos los 2 centímetros y en este punto vamos a llevar la línea de la parte de la cisa la marcamos y así nos va a quedar la nueva cisa que vamos conformando mirenla ahí ahí ya nos va quedando la parte de la nueva cisa ya en este punto ya así nos va quedando como si fuera más realizarlo con manga ya este sería el proceso así se haría para realizarlo con manga pero en este caso yo no voy a utilizar mangas así que le voy a hacer la siguiente reducción en este punto voy a entrar 2 centímetros y este otro punto otros 2 centímetros bajo 1 y medio en cisa 1 y medio en cisa y en la parte de escote 2 centímetros ya que lo tengo ahí marcado voy haciendo mi nueva cisa por donde va a quedar donde bajé 1 y medio y entre 2 en la parte de hombro y también en el escote en el escote los 2 centímetros en el hombro y los 2 centímetros en la parte de abajo y miren ahí ya nos queda la nueva parte de hombro aquí ya la tenemos con esta medida que le acabamos de realizar ahora para la entrepierna en la parte de la entrepierna vamos a hacer lo siguiente desde el punto de cadera que habíamos marcado vamos a bajar 3 centímetros los marcamos 3 centímetros y entramos 3 centímetros más entramos 3 centímetros más y en esta parte de cintura hacia abajo vamos a bajar 12 centímetros pueden bajarle más ya dependerá de su gusto lo que le quieran realizar en esa parte y vamos a hacerle de esta manera la línea de la entrepierna de nuestro body miren ahí le marcamos y trazaremos la línea una línea curva que nos va dando la forma de nuestro body mirenlo ahí así nos va quedando ahora vamos a bajarle acá abajo 3 centímetros más para poderle hacer los broches si le van a colocar broche le bajan 3 centímetros más y trazaremos la línea recta en esta parte ya saben que estos son para colocar los broches estos otros 3 centímetros que tenemos aquí y así nos va quedando la parte delantera de nuestro body le voy marcando para que vean cómo nos va a quedar este body mirenlo ahí ya lo tenemos así que lo voy a recortar para que vean por dónde nos va a quedar miren ahí ya vamos cortando todo con todo y las reducciones que ya le habíamos hecho recuerden que esta es para una tela que estire demasiado le bajan 5 centímetros le pueden bajar menos o más ya dependerá de su tela y miren aquí ya tenemos nuestro delantero para la parte posterior vamos a utilizar este mismo para la parte de atrás para ello lo vamos a colocar en el papel aquí lo colocamos en el papel para la parte de atrás colocamos el para la parte de atrás colocamos el papel delantero nuestro molde delantero lo acomodamos muy bien ahí lo acomodamos que nos quede muy bien esa parte y le vamos a hacer las siguientes modificaciones en la parte del escote en la parte del escote vamos a subir 4 centímetros vamos a subir 4 centímetros recuerden que esto dependerá del gusto que le quieran dejar a esa parte 4 centímetros y en el hombro vamos a subirle un centímetro un centímetro de cada lado y le vamos dando forma a nuestro molde posterior nuestro nuevo escote ahí lo vamos marcando y aquí ya vamos calcando lo demás calcando lo demás para que ya vayamos por donde vamos a cortar ahora ahora en esta parte en esta parte de aquí en el costado vamos a buscar la mitad y vamos a entrar 2 centímetros vamos a salir 2 centímetros para la parte posterior 2 centímetros y aquí vamos a marcar 5 centímetros 5 centímetros los marcamos que sea de 3 de ancho y vamos a trazar la línea desde este punto hasta la parte de abajo de esta manera mírenlo ahí así así le vamos dando la forma a nuestra parte de nuestro body posterior esto aquí va de 3 y así nos va quedando la parte posterior de este body mírenlo miren ya este sería el posterior y este el delantero lo recortamos miren ahí ya lo tenemos recuerden que esta parte de aquí es doble y de este lado también es doble porque estamos trabajando la cuarta parte espero les haya gustado y puedan realizarlo completamente conmigo